He cambiado bastante por lo que prácticamente esto era un solar que no tenía vida y la pintura parece que le ha dado vida, tanto al de allá como al de acá. Me encanta. ¿Sí? Me gustaría que sigan haciendo más cosas. Claro. ¿Y cómo sientes que ha cambiado? El Carmen, por las pintas que han dado. La pinta que nunca se ha tenido, bodega La Tutuma de Toto, la rica chelita de la tía Tsepele. Nunca, o sea, nunca se ha visto esto acá, pero. El proyecto se trata de empoderar a las personas, ¿no? O sea, subir un poco, es como una, creo que es como una pizca, como un empuje para seguir con lo que ellos hacen, ¿no? Porque nosotros realmente simplemente hemos señalizado sus negocios, ¿no? Pero es algo, o sea, la importancia del diseño gráfico, así como lo tienen las empresas grandes, también en un pueblo es importante tener el nombre de tu marca, de tu empresa, todo un marketing, claro. O sea, para poder generar un progreso económico, ¿no? Entonces eso es más que todo lo que nosotros hemos venido a ayudar en lo que es la parte privada de las personas, ¿no? O sea, lo que vendrían a ser las bodegas, restaurantes, bares. Pero también hemos plasmado en sus paredes homenajes a algunas personas difuntas o íconos que aún siguen vivos, ¿no? Y hemos pintado sus áreas comunes, ¿no? Como para que las paredes que de repente sí están derrubidas y son terrenos ya baldíos que los han limpiado y que gente que de repente vive en Lima y no viene a reconstruir. Igual también hemos pintado algunas paredes con canciones y cosas así, ¿no? Siempre el proceso, ¿no? Era ver qué querían las personas, cómo se llamaba el negocio, hacer un boceto y aprobarlo con ellos, ¿no? También que nos cuenten sus historias, que ellos elijan los colores. Muchos también nos dejaban decirlo como se desquieran, ¿no? Pero fue un proceso bien bonito también porque pudimos conocer a la gente más íntimamente, Claro, ¿cómo ha sido la convivencia para ustedes? Acá han estado, creo, con más o menos hasta ahorita tres meses, creo, ¿no? Bueno, al principio... ¿Cómo lo recibieron? ¿Con un poco de miedo y eso? No, todo súper bien desde el principio, ¿no? O sea, más bien nosotros éramos los tímidos al principio porque ellos decían como que vengan a bailar con nosotros porque todas las noches en la plaza hay música, la gente toca música, como se empezó, había mucha gente también que viene de viaje, ¿no? Turistas, entonces ellos siempre hay mucha bienvenida y acogida. Nosotros al principio éramos tímidos porque no sabíamos con quién hablar y aparte porque así es en la ciudad, ¿no? Cambio acá el pueblo tiene mucho amor, o sea, es alegría. Por eso pintamos esa frase, ¿no? El color de la alegría. La idea es que tenga una continuidad, ¿no? O sea, no podemos decir que hemos generado un cambio, sí, hemos generado un cambio en el Carmen, pero la idea es seguir contagiándolo, ¿no? O sea, que siga esparciéndose para poder generar cambios afuera del centro. Buscar otros lugares que también lo requieran, ¿no? O sea, en este caso, la base del proyecto fue llegar a un lugar donde había sido afectado, que había sido derrumbado por la naturaleza, ¿no? Ya está reconstruido, pero de ahí nace el nombre, ¿no? Que la cultura es inderrumbable, entonces no hay forma de derrumbar nuestras raíces, nuestra alegría, nuestro legado, y eso es lo que se ha buscado plasmar. Bueno, con este proyecto, en el primer lugar, que es el Carmen, ¿no? Empezamos por la costa, la idea es llegar a la sierra, llegar a la selva, volver realmente a la costa y ver la manera de que el proyecto tenga una continuidad para que realmente se genere un cambio y lo más importante yo creo que es involucrar a la gente, ¿no? Esta fue una iniciativa de alguien de extranjeros. Entonces, me hubiera encantado que hubiera sido una iniciativa de peruanos, ¿no? No les quito el mérito, pero la idea es que sí, nos involucremos más personas de nuestro propio país para hacer un cambio fuera de nuestra burbuja, que es Lima, ¿no? Están preparando un documental de todo lo que han realizado acá. ¿Tiene fecha ya de estreno? Bueno, sí, el 24 de agosto, premisa para Siente mal, porque nadie lo sabe, el 24 de agosto vamos a hacer una yunza acá en el Carmen. A toda costa, porque aún no le hemos, tenemos el permiso ya, tenemos el árbol, nos faltan los regalos y cómo proyectarla, pero la idea es así, es estrenar el documental en el Carmen, ¿no? O sea, nuestra idea es que sea acá y que los primeros que lo vean sean los carmelitanos.